Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. En el día de hoy me dirijo al pueblo de Río Grande y es que voy a entrevistar a un caballero que yo lo apodo como el fotógrafo de mi pueblo y es Sammy Samuel, pero es una entrevista bien interesante con él porque hay una serie de situaciones que están paralelas a su vida y aún así este boricua ha salido hacia adelante y no se ha rendido. Él está bien activo en las redes sociales y tira unas fotos espectaculares y tengo el honor de él a entrevistarlo, así que veamos el video. Mi nombre es Samuel Río y me conocen en mi pueblo como Sammy Samuel Photography. Empecé la fotografía más o menos alrededor de 12, 13 años luego de trabajar muchos años en lo que es la radio como tal decido entonces buscar un reto nuevo y recuerdo que un amigo me prestó su cámara me prestó su cámara, comencé con una Nikon no recuerdo el modelo porque ya ahora todo lo he cambiado a Canon y nada, básicamente después de eso la cámara me costó, él me la vendió me la vendió creo que fueron 100 dólares, 150 dólares y yo no tenía conocimiento de nada de fotografía porque antes de todo esto siempre había trabajado en la radio y entonces pues decido entrar al mundo de YouTube en YouTube es donde comienzo a averiguar todo sobre la fotografía y entonces decido pues cómo exponer y me iba y practicaba eso cómo enfocar y iba y practicaba eso y así básicamente pues ya hoy, al sol de hoy gracias a Dios llevamos 13 más o menos 12 años en este gran mundo de la fotografía he tenido muchas personas a mi alrededor he tenido muchas personas a mi alrededor desde mi familia desde mi familia y volviendo un poquito atrás y para que la gente tenga un poquito de contexto pues yo nazco con unas condiciones para los que conocen pues yo tengo de nacimiento lo que es espina bífida cuando yo nazco a mí me entregan a los brazos de mi mamá y me dicen tenga él no va a vivir más de 24 horas pasan las 24 horas y entonces pues le dicen ah pues mira sí puede que viva y esto pero no va a caminar pasan los años y el muchachito empieza a caminar todo esto verdad vuelvo y repito por mi base de fe creemos en un Dios de milagro en Dios que hace muchas cosas y a base de esto siempre yo he recalcado a las personas verdad que tienen familiares con condiciones con impedimentos yo agradezco pero que ellos no tienen idea a mi familia mi familia siempre desde pequeño me trataron con mi condición pero me dejaron ser una persona normal esto me ayudó a desenvolverme en todo pues mira básicamente de los retos que te puedo comentar y verdad y es normal cuando la gente me ve y dice siempre me preguntan lo mismo y como tú lo haces como tú puedes pues mira básicamente primero que todo siempre desde que desde mi comienzo del nacimiento verdad tengo que agradecer a Dios más que nada siempre he tenido a Dios presente mi familia mis padres me han inculcado en una creencia religiosa y basado en esto verdad en mi creencia religiosa pues yo he entendido que puedo verdad lograr muchas más cosas de lo que la gente pues piensa y si se me ha hecho verdad difícil porque fácil no se lo puedo verdad decir que ha sido en la fotografía pues como todo siempre mis primeras fotos horribles eso era horrible y las veo ahora y yo bien orgulloso las posteaba en mis páginas y si todo el mundo se reía de mí este tipo está loco este tipo está loco hasta que de momento pues gracias a Dios verdad poquito a poco pues fueron surgiendo trabajos fui haciendo esto lo otro hasta el sol de hoy pues tengo mi canal de YouTube tengo mis redes sociales y todo eso pero de verdad honestamente ¿de qué ha sido difícil? claro ha sido difícil pero hay veces que yo veo gente diciendo que es que yo no puedo porque me duele la cabeza porque me duele esto que ustedes supieran lo difícil que es hacer todo esto a veces yo solo tengo que cargar mi equipo pero nada nos ajustamos buscamos la manera de trabajar cómodo y hasta el sol de hoy gracias a Dios podemos hacerlo sencillito al momento que estamos grabando esto es bien complicado tú explicarle a una persona por qué contratar un fotógrafo y todo el mundo ¿verdad? ya ahora pues todo el mundo tiene un celular que tiene seis cámaras y una es para enfocar una es un angular otra tiene entra mucha luz y ya yo hago fotos brutales y todo esto ¿para qué yo voy a contratar un fotógrafo? y un fotógrafo es mucho más allá de yo tomar mi cámara y porque ahora mismo yo te puedo dar mi cámara tú la pones en modo automático y claro en situaciones como esta vas a tener unas fotos aceptables porque tienes las condiciones ¿verdad? de la luz tiene todo eso y pues quizás tienes unas fotos aceptables pero cuando uno trabaja en esto de la fotografía tú contratas un fotógrafo porque el fotógrafo conoce cómo usar los parámetros de esta cámara cómo sacarle el mayor provecho cómo yo puedo ¿verdad? desenfocar el fondo cómo yo puedo resaltar la personalidad cómo puedo bregar con los colores jugar con los colores con la tonalidad de la foto y con la piel como tal que esas personas uno de los mayores errores que las personas cometen cuando suben una foto sacan una foto con el celular y la suben a las redes sociales es que casi siempre la mayoría de los filtros lo que hacen es subirle la saturación cuando usted le sube la saturación a una foto por ejemplo usted mete una foto aquí tiene este fondo con el yunque ahí que se ve bonito y todo eso y en la en la saturación usted le sube los colores y todo eso allá atrás se va a ver bien verdoso el cielo se va a ver bien azul pero la piel del ser humano por lo general tiende a coger un color amarillo y rojo y pues la gente en verdad se desenfoca de eso y pues básicamente es eso adicional adicional cuando nosotros trabajamos una boda pues ya mi ojo está entrenado a coger momentos especiales yo sé cuando las personas van a a reaccionar de cierta manera son un montón de cosas son un montón de cosas que es mucho más allá mira cosas o cosas que me han sucedido puedo estar aquí horas haciéndote historias pero comenzando por ejemplo con novios histéricos una vez me contrataron y fui al lugar y cuando era para una boda recuerdo y yo tenía que viajar al sitio íbamos a hacer los stories de la pareja y al novio le dio un ataque de nervio que no pudimos hacer la sesión nunca llegó realmente él nunca llegó a la sesión por lo menos llegó a la boda sí llegó a la boda pero no llegó a la sesión que le íbamos a hacer de los stories yo he tenido que maquillar en boda yo he tenido que poner uñas yo he tenido que poner uñas he aprendido a hacer nudos de corbata he tenido que servir de psicólogo una vez recuerdo que estaba en una boda y la novia se estaba preparando y no sé qué fue que el novio la llamó para algo y aquel celular de aquella novia salió volando y yo dije aquí fue esto se acabó pero gracias a Dios y te digo muchas cosas muchas cosas que han sucedido me pasó en una boda que me contrataron el novio me contrató como fotógrafo y cuando llegué a la boda la novia había contratado otro fotógrafo así que nada pero hablábamos y uno contrató uno y otro contrató otro y trabajamos lo más bien así que qué más te puedo decir mira esta sí sería sería cómico y la gente piensa que no pero una vez le estaba haciendo fotos a una modelo ¿verdad? pero no era una modelo como tal era una persona que quería una sesión de fotos pero quería que yo le tirara la foto sin que yo la mirara cómo le tiro una foto a alguien sin mirar a través de la cámara pero cositas como esas son las que todos los días nos encontramos pero de verdad que si hay algo que me llena de alegría es esto de la fotografía ok mi familia cómo ha contribuido en esto de la fotografía y en toda mi formación como estaba al principio creo que después de Dios es una de las partes más importantes toda mi familia mis padres mis hermanos nosotros somos cinco hermanos hay uno de ellos que ese es un inventor Josué y recuerdo que cuando comencé en estas loqueras de la fotografía pues yo necesitaba te digo yo no tenía conocimiento de nada yo lo que veía era videos y seguía inventando inventando a lo loco y me puse a ver de cómo crear unos softbox para iluminar y recuerdo que mi hermano me hizo una caja de luz pero aquello medía como como seis pies y tenía este unos tubos de aluminio y tenía una ruedita y una bombilla que le poníamos en el medio porque para ese tiempo él era electricista y entonces pues me lo hizo y lo bien orgulloso que yo me llevaba a eso para las bodas y los quinceañeros pero de verdad he tenido eso mis otros hermanos me sirven a veces me ayudan me acompañan van conmigo a cargarme las cosas pero verdad tengo que resaltar y reconocer que el noventa por ciento de 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 mi éxito en esto de la fotografía se lo debo a mi esposa mi esposa Yarimar Santiago y mi hija ellas siempre han estado conmigo verdad en todo momento me han apoyado siempre han creído en mí cuando todo el mundo verdad pensaba que ah eso es una loquera más de este pues ellas siempre han estado apoyándome aparte de que esto lo deben haber escuchado un millón de veces pero si es la realidad la gente piensa que cuando eh yo quiero dejar un trabajo convencional para irme a tener un negocio porque voy a dormir más porque voy a estar más tiempo en casa eso no sucede eso no sucede eh mi esposa verdad eh gracias a Dios eh me conoció en el ambiente de la música me conoció cuando yo trabajaba en la radio pero cuando entro a esto de la fotografía eh pues una de las cosas más complicadas es que trabajamos con mujeres la mayoría de los fotógrafos trabajamos con mujeres y si realmente tú te pones a preguntarle a muchos de los fotógrafos donde pierden eh verdad su su dirección en esto de la fotografía es porque quizás tienen una pareja tienen alguien que no los deja trabajar con mujeres no si yo no voy tú no vas para ningún lado y honestamente gracias a Dios te digo el 90% del éxito de esto es porque he tenido una esposa comprensiva eh una familia que me ha ayudado y han entendido mi trabajo y no es que verdad trabajamos el 100% eh con mujeres pero sí eh en este ambiente verdad de lo que es el modelaje las bodas y eso pues sí uno tiene mucho contacto pero básicamente yo he aprendido a trabajar con este tipo de situaciones y trato de que mi familia esté involucrada y me ayuden mi esposa es una que yo siempre he tenido asistentes y y personas que me ayuden pero cuando necesito de de ella que está ahí y ella está pendiente a los detalles siempre me está regañando mira eh hiciste esto mal hiciste esto de verdad tengo mucho mucho que agradecerle a toda mi familia Samuel Ríos conocido por todos como Sammy Samuel su tenacidad creatividad y humildad lo han hecho el querendón de su pueblo Río Grande su perseverancia ante un panorama que para otros sería desalentador este guerrero lo ha revertido logrando su merecido sitial en el campo de la fotografía Sammy nunca ha permitido que lo subestimen y su trabajo es su validación definitivamente es un boricua que está pasado si quieres ver su trabajo te invito a que entre a sus redes sociales que a continuación te las mencionamos bueno si quieres más información de todo lo que yo hago de la fotografía quieres seguirme puedes seguirme en las redes sociales en mi Facebook aparezco bajo Sammy Samuel en Instagram igual bajo Sammy Samuel tengo mi página web samysamuelpr.com y en YouTube también tengo un canal dedicado a la fotografía a las personas que les gusta aprender esto de la fotografía porque así fue que yo aprendí viendo videos de otros fotógrafos pues he decidido compartirlo lo poquito que conozco pues lo comparto con ustedes en YouTube igual aparezco bajo samysamuelpr y más fácil pues pueden ir a Google en Google usted escribe mi nombre samysamuelpr y ahí aparecen todas mis redes sociales mi número de teléfono 787 452 3224 787 452 3224 trabajamos servicios de bodas quinceañeros sesiones fotográficas para modelos para parejas fotos corporativas de todo esto todo lo que tenga que ver con fotografía estamos a la orden en lo que podamos ayudarle trabajamos en Puerto Rico fuera de Puerto Rico así que lo que sea estamos a la disposición de ustedes y de verdad quiero darle las gracias a Puerto Rico a pie por esta gran oportunidad de darnos a conocer y que conozcan lo que es mi pueblo Río Grande así que están invitados a visitar esta gran ciudad así que muchas gracias Puerto Rico a pie so ¡eh!